Al promediar las 9 y 15 de la mañana en la ruta Conococha-Antamina se produjo un accidente de tránsito al parecer por exceso de velocidad. Un volquete de alto tonelaje se trasladaba sin carga de este a oeste y al ingresar a una curva prolongada, ese conductor al parecer no pudo controlar el vehículo por estar trasladándose a velocidad más allá del promedio que se recomienda en esta ruta, sumado a ello la densa niebla que se presentaba a esa hora y la autopista mojada. Inicialmente se despistó chocando contra una pequeña ladera para luego quedar volcado en la capa asfáltica. Los conductores que observaron el accidente procedieron a auxiliar a la única persona que se encontraba atrapada en la cabina. Tuvieron que utilizar objetos contundentes, entre ellos un pico, para poder retirar el parabrisas delantero y poner a buen recaudo al piloto que se encontraba felizmente con vida. Solo presentaba algunas contusiones por el impacto del accidente que fue reportado a la policía para las diligencias y peritajes de ley.